¿Qué está pasando? No lo entiendo Es algo eléctrico en mi piel Estoy temblando, si me pierdo Te busco hasta el amanecer Siento ese fuego por dentro ¿Cómo me va quemando si te acercas? Muy lento, en ti estaba pensando Te lo juro, no es cierto Un beso es lo que quiero tener Y esta noche, la la, la 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 tu boca me sabe, ah Cominola, la la, la 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 mi boca te sabe, ah Cominola, la 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 Tu boca me sabe, ah Cominola, la 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 Mi boca te sabe, ah Cominola Suave, suavemente Hoy bésame la mente Que quiero sentir, como sabes Tienes sorprendente Sabor a regal y cimenta Tampas y cierra bien la puerta Todo ha cambiado, muy lento Tomamos otro trago y respiro tu aliento Te trapo en un abrazo y me atrevo, intento Yo solo un beso quiero tener Yo solo un beso quiero tener Y esta noche, la la, la 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 Tu boca me sabe, ah Cominola, la 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 Mi boca te sabe, ah Cominola, la 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 Tu boca me sabe, ah Cominola, la 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 Mi boca te sabe, ah Cominola Cominola Un emergency Nobody's close to me Nobody's close to me, yeah Nobody's close to me, yeah Un emergency And emergency It's me, boy Please let me free La 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 Tu boca me sabe, ah Cominola, la 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 Mi boca te sabe, ah Cominola ¡Gracias!